Evangelio de hoy, lunes Decisiones que construyen destinos Mateo capítulo 7, verso 25 Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. En una lejana región, separadas por un río caudaloso, yacían dos aldeas en la cual vivían dos hombres, uno sabio y el otro imprudente. En una orilla estaba un hombre que era conocido por su sabiduría y previsión. Al otro lado se encontraba el otro, cuya fama de imprudencia y desdén por el consejo ajeno le precedía. Ambos decidieron construir sus propias casas en la misma época, pero sus enfoques no podrían haber sido más diferentes. El hombre sabio pasó días estudiando el terreno, eligiendo meticulosamente un sitio elevado y rocoso para su hogar. Con paciencia reunió materiales resistentes y junto a amigos y familiares sentó los cimientos sobre la piedra sólida. Cada paso fue meditado, desde la elección de la madera hasta el diseño del techo, asegurándose de que su hogar resistiría el tiempo y las tormentas. Mientras tanto, el hombre imprudente, ansioso por terminar rápidamente y celebrar, escogió un lugar cercano al río, en la arena. Se jactaba de lo fácil que era acabar y lo rápido que avanzaba su obra, ignorando los consejos de quienes le advertían del peligro. Su casa se alzó rápidamente y las fiestas no tardaron en comenzar, mientras que el hombre prudente aún trabajaba en su proyecto. La temporada de lluvias llegó sin aviso, y con ella, una tormenta como nunca antes habían visto. Las aguas del río crecieron y los vientos aullaron entre los árboles. Los aldeanos observaron cómo las olas golpeaban la base de la casa del hombre prudente, pero ésta permanecía inmóvil, segura sobre la roca, con su familia resguardada en su interior. Compartía historias y risas. Agradecidos por la previsión y el esfuerzo dedicado. Del otro lado, la situación era desesperada. La casa del hombre imprudente, tan rápidamente construida sobre la arena, no pudo resistir la furia de la naturaleza. Las primeras olas borraron los cimientos, y en poco tiempo la estructura se vino abajo, arrastrada por las aguas turbias. Este hombre desolado observaba desde la seguridad de un terreno más alto, lamentando no haber escuchado los sabios consejos. De esta manera, se recuerda siempre la historia de dos hombres y sus casas como testimonio de la importancia de construir no sólo para el momento, sino para la eternidad. Reflexión. Queridos hermanos y amigos, hoy quiero compartir con ustedes una poderosa lección que encontramos en la parábola del hombre sabio y el hombre necio. Esta historia nos habla sobre la importancia de construir nuestras vidas sobre una base sólida y la roca inamovible que debe ser Cristo. Nos habla acerca de tomar decisiones sabias y prudentes que nos ayuden a enfrentar los desafíos de la vida. El hombre sabio, en esta parábola, representa a aquellos que toman decisiones con sabiduría y discernimiento, que construyen su vida sobre los principios sólidos de la verdad y la rectitud. Estas personas no se dejan llevar por las emociones del momento ni por las influencias del mundo, sino que se mantienen firmes en sus convicciones y valores, incluso cuando enfrentan dificultades. No se trata únicamente de principios religiosos, sino también de valores humanos universales como la integridad, la compasión, el amor y el respeto hacia sí mismos y hacia nuestro prójimo. La sabiduría de este hombre no se mide por su conocimiento académico, sus logros terrenales, sino por su capacidad de escuchar, reflexionar y actuar conforme a lo que es verdaderamente importante. Por otro lado, el hombre necio simboliza a aquellos que actúan impulsivamente sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Estas personas se dejan llevar por sus deseos y pasiones, buscando la gratificación instantánea en lugar de considerar el impacto a largo plazo de sus decisiones. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros hoy? Te desafío a examinar tu propia vida y a considerar sobre qué estás construyendo tus bases. ¿Estás edificando sobre la roca sólida de la verdad y la sabiduría que proviene de Cristo? ¿O por el contrario, estás edificando sobre la arena movediza de la impulsividad y la complacencia de tus propios deseos? Te animo a tomar decisiones conscientes y centradas en la verdad que encontramos en la palabra de Cristo. Debes pensar en las consecuencias que tus acciones pueden acarrear para tu vida y tu familia. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a actuar con sabiduría y prudencia en todas las áreas de nuestras vidas. Recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en la apariencia exterior o en el éxito temporal, sino en la solidez de nuestro carácter y la integridad de nuestras decisiones y acciones. Así que hoy es tiempo de ser como el hombre sabio, que podamos construir nuestra vida sobre una base sólida de sabiduría y discernimiento que sólo podemos encontrar cuando nos acercamos a Dios en intimidad y con humildad, reconociendo que sin su ayuda sería imposible. Que nuestras decisiones estén guiadas por la verdad y el amor y que nos mantengamos firmes en nuestra fe, incluso en medio de las tormentas de la vida. Es mi deseo que esta parábola nos inspire a vivir vidas de significado y propósito construidas sobre la roca sólida que es Cristo. Edifiquemos sabiamente sobre su verdad que podamos ser ejemplos vivientes de la transformación que ocurre cuando construimos nuestra vida según la voluntad y el camino que Dios nos ha trazado a cada uno. Oración final. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes y necesitados, reconociendo nuestra dependencia de tu guía y fortaleza para cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres la roca sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas con confianza y seguridad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a escoger cada día edificar nuestra vida sobre esa roca inamovible que eres tú. Permítenos construir sobre los fundamentos de la fe, el perdón, el amor, el gozo, la paz y todo aquello que represente tu vida en nosotros. Ayúdanos a desarraigar de nuestra vida lo que nos impide edificar sobre esos cimientos sólidos y verdaderos para que podamos reflejar tu luz a este mundo lleno de tanta oscuridad. En momentos de duda y temor, concédenos la fortaleza para permanecer firmes en nuestra fe en Cristo, sabiendo que Él es nuestra roca y nuestra fortaleza segura. Que en medio de las tormentas de la vida podamos encontrar refugio en tu presencia y confianza en tu poder para sostenernos. Permite, Señor, que cada decisión que tomemos y cada paso que demos estén guiados por la sabiduría y el discernimiento que provienen de Cristo. Ayúdanos para que nuestra vida sea un testimonio viviente de tu amor transformador y de tu gracia redentora. Hoy tomamos la decisión de ser constructores de puentes en lugar de muros, sembradores de esperanza en lugar de temor y portadores de luz en medio de la oscuridad. Que nuestras vidas reflejen la firmeza y la solidez que provienen de construir nuestras vidas, decisiones y relaciones sobre la roca que es Cristo. En el nombre de Jesús, nuestra fortaleza y nuestro Salvador, oramos. Amén y Amén. Queridos amigos y hermanos, elijamos construir nuestra vida sobre una base sólida de sabiduría y discernimiento que solo la podemos encontrar en Cristo. Tomemos decisiones conscientes que nos lleven hacia nuestros objetivos y propósitos más elevados. No dejemos que las distracciones del mundo nos aparten del camino de la verdad. Aunque estés atravesando momentos de dificultad y tempestad, tu vida puede estar firme en la promesa que Dios estará contigo siempre. Quiero aprovechar este momento para invitarlos a unirse a nuestra comunidad y ser parte de algo especial. En nuestro canal compartimos contenido inspirador, reflexiones motivadoras y recursos que te ayudarán en tu crecimiento personal y espiritual. Gracias por tu apoyo y esperamos volvernos a encontrar. Bendiciones. Bendiciones diarias para tus hijos. Una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com